hola qué tal amigos de youtube que les traigo este vídeo sobre el motor de la economía de guatemala 10 amigos del porque guatemala está en el top 1 de la economía más grande de centro américa luego les quiere decir que este vídeo es un vídeo de entretenimiento si ustedes son nuevos en este canal les invito a suscribirse y activar la campanita de notificación para que no se puedan perder ningún vídeo ahora si ha dicho esto comencemos con este vídeo sobre por qué guatemala está en el top 1 de la economía más grande de toda nuestra américa ahora si ha dicho esto comencemos con este vídeo hola soy pico les gusta picolear antes las actividades económicas de guatemala han permitido que el país sea sustentable en sí mismo y que además se garantice estar entre las 10 primeras economías estables de toda latinoamérica guatemala es un país ubicado en américa central que hasta la fecha tiene alrededor de unos 20 millones de habitantes los cuales se distribuyen en 1687 kilómetros con fronteras con méxico al norte honduras y el salvador siendo así el español el idioma predominante además de los 23 dialectos entre los cuales se ubican 21 dialectos mayas sin caigar y zuna guatemala ha logrado progresos significativos en la macroeconómica después de una guerra civil que ha durado 36 años desde la firma de los acuerdos de paz en 1996 el país ha mejorado su acceso a los mercados internacionales a través de varios acuerdos comerciales actividades que convierten a guatemala en la economía más fuerte de centroamérica 1 sector agricultor la ganadería y la agricultura le han valido a guatemala un cuarto del precio interno bruto en este sector se explota continuamente la plantación e importación de café caña de azúcar algodón y una inmensa cantidad de hortalizas como la yuca dentro del lado ganadero guatemala explota la importación de reses y carnes rojas hacia honduras y el salvador salvando así una parte para el consumo interno de la nación 2 sector pesquero en lo principal las costas sureñas anclan la pesca en guatemala el aumento de la renta de la moneda dólares americanos 35 a 52 millones está representado por las exportaciones de productos de alto valor comercial como lo son camarones tiburones es del fin calamares comunes langosta pargos y atunes 3 sector minero guatemala se caracteriza por tener una de las reservas más grandes a nivel mundial de níquel la licencia de operación de la mina níquel guamontúfar segundo fue otorgada en abril de 2013 a una subsidiaria de soluay group compañía guatemalteca de níquel en la cual el estado de guatemala tiene una participación de 1,8 por ciento la inversión total en la planta de fénix es de 1.5 dólares mil millones la mina y planta está ubicada al este de guatemala en el estado de izábal situada a 150 kilómetros por carretera desde el puerto comercial más cercano santo tomás que puede manejar buques andisice y tiene la capacidad de acomodar cargas a granel además de níquel guatemala cuenta con grandes cantidades de oro en 2007 una sola mina proceso 1,7 millones de toneladas de mineral con un contenido promedio de oro de 455 gramos por tonelada y 84,31 gramos de plata por tonelada el pato mina especializada para el metal precioso está en el oriente de guatemala varias compañías de recursos importantes y juniors están activas allí incluyendo la propiedad de escobal de taue resource con su recurso indicado en plata equivalente a 310 millones de onzas y la propiedad cerro blanco de goldcorp con su recurso indicado de 1,3 millones de onzas de oro 4 sector turístico durante la primavera y el verano los guatemaltecos acogen turistas en sus ciudades pintorescas como antigua y panachajel explotando así la venta de comidas nativas piedras ornamentales como el jade textiles artesanales viajes por sus costas y recorridos que se destacan por las rutas del casco colonial de las ciudades antes mencionadas según la alianza comunitaria de turismo en guatemala casi el 15% de la mano de obra elegible se dedica a la industria del turismo una industria que comprende casi una cuarta parte del PIB nacional en consecuencia muchos guatemaltecos trabajan en esta industria debido al dinero que ganan los turistas que compran sus productos 5 sector exportador la exportación de productos en las diferentes ramas de producción nacional es una consecuencia de la creciente actividad económica de la región ya que debido a sus fronteras y puertos guatemala ha sabido aprovechar ventaja geográfica de manera que el comercio exterior es una de las mayores formas de ingresos de divisas al país además de los países fronterizos la unión exportadora con los eeuu de américa ha suscitado alianzas provechosas guatemala es actualmente el 43% socio comercial de bienes con 10,000 millones de dólares en el comercio total de mercancías bidireccionales las exportaciones de bienes totalizaron 5 mil 900 millones de dólares las importaciones de bienes totalizaron 4 mil 100 millones de dólares el superávit comercial de bienes estadounidenses con guatemala fue de 1.700 millones de dólares en 2015 las principales categorías de exportación hs de dos dígitos son combustibles minerales 1.600 dólares millones maquinaria 522 dólares millones de maquinaria eléctrica 339 dólares millones y cereales como el trigo 324 millones de dólares las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas a guatemala totalizan alrededor de 1.100 millones de dólares en las principales categorías donde se incluyen maíz trigo aves de corral y algodón 6 sector petrolero el negocio del petróleo en guatemala ha pasado por varias etapas entre las que destacan golpes de estado intervención por parte de los eeuu nacionalizaciones y neoliberalismo apartando todos estos hechos el rubro del petróleo mantiene a guatemala como una opción económica frente a otros países como lo son venezuela guatemala es el mayor productor de petróleo de centroamérica produciendo pequeños volúmenes de crudo la mayoría enviada a los eeuu para su refinación o consumo interno los 526 millones de barriles de reservas de guatemala están ubicados principalmente en las selvas del norte de la cuenca del petén durante gran parte del siglo 20 la guerra civil impidió el desarrollo de los recursos de hidrocarburos desde que la industria petrolera de guatemala se abrió por primera vez a los inversionistas extranjeros una firma ha dominado constantemente la industria a septiembre de 2001 la empresa de exploración europea perenco controlaba la producción de petróleo en guatemala en septiembre de 2001 perenco compró basic resources international una subsidiaria de propiedad total de andarco petroleo incorporación la venta incluyó todos los campos de petróleo existentes en el país un oleoducto de petróleo crudo de 275 millas una mini refinería de 2000 bbl barra de así como instalaciones de almacenamiento y carga 7 sector infraestructural al ser guatemala una economía en crecimiento en la última década la infraestructura del país está en proceso de grandes cambios la contratación del sector público y privado para las grandes obras se ha puesto en marcha desde hace unos cuatro años con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos los beneficios de una inversión pública más alta y bien dirigida en la infraestructura superarían en gran medida los costos fiscales y promoverían el desarrollo económico y social de guatemala 8 sector público y privado el proyecto de construcción del centro administrativo estatal estimado en 200 millones de dólares es el único que ha comenzado a ejecutarse desde que se creó la agencia nacional de asociaciones para el desarrollo de infraestructura económica a nadie en 2013 además del centro administrativo estatal se encuentra también el proyecto de un sistema de transporte ferroviario urbano para pasajeros del nordeste el tren del pacífico el puerto logístico intermodal tecunuman y una planta de residuos sólidos y el eje de interconexión carretero norte sur 9 sector ambiental hoy en día está en proceso la creación de la unidad de gestión ambiental corporativa que operará bajo la dirección de desarrollo de guatemala con el fin de promover la competitividad ambiental sistemática del sector exportador de guatemala a través de prácticas ambientales responsables paralelamente se busca impulsar en los negocios verdes como una forma alternativa de ingresos empleo y reducción de la pobreza especialmente en las zonas rurales durante los últimos años la tecnología en guatemala todavía no se ha adaptado a la vanguardia mundial pequeños avances desde las comunidades más pequeñas son las que han dado frutos usaid ayudó a introducir el modelo tecnológico en las escuelas primarias rurales de guatemala que integró la participación activa de toda la comunidad se formaron grupos de padres para equipar los centros obtener electricidad y seguridad adecuada y establecer políticas administrativas y de uso los maestros participaron en una amplia capacitación para llevar sus nuevas habilidades y conocimientos a los estudiantes de primaria hoy en día cientos de niños del departamento de quiche están usando computadoras para aprender a leer y escribir sus primeras letras en sus lenguas mayas se prevé que la tecnología en el país se acople a las nuevas medidas internacionales de la navegación por internet además del acomodo que ésta trae en materia de maquinarias transporte y salud en la vida del guatemaltense trayendo así la inversión privada y pública por medianas y grandes empresas locales e internacionales amigos y youtube hemos llegado con el final de este vídeo recuerden que si ustedes son nuevos en este canal les invito a suscribirse activar la campanita de notificación para que no se puedan perder ningún vídeo que yo suba futuro vale amigos ahora se ha dicho esto yo me despido a las soy picole si me gusta picolear y y y y y y y y